¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de esto que se llama La Tierra Media Sombras de Guerra Y el día de hoy estamos continuando en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior Este tipo se tropezó ¿Qué pasó? ¿Te andas cayendo, amigo? ¿Ves? ¿Ves? Eso es lo que pasa por ser fin de semana Anda borracho el señor De modo Tendríamos que venir a este lugar Dijo que tendríamos que visitar la Piedra Vidente Dirígete al punto de inicio de la misión O sea, este, que por cierto en el capítulo pasado Conseguimos la habilidad de ira élfica También tengo algunos puntos de habilidad que asignar Que ahorita los vamos a checar Eh, miren, por ejemplo es este, de detonar Que sirve para darle a una Ah, caray ¿Es para darle una afogada o qué, qué, qué pasa? Se teletransporta y golpea Ok, yo la quiero Se teletransporta y golpea a gente Eso me gusta, eso me gusta Esta habilidad no la puedo desbloquear Eh, habilidad insuficiente Pero esta sí Debilitar Eh, habilidad activa Mantienes presionado Pues creo que nada más es para recuperar tu salud Un poco más rápido No, esta ya la tengo, de hecho, habilitada Entonces esta qué es Guja, espectral Ira élfica Cada muerte otorga energía de furia Oh, este me gusta Pero no tengo la habilidad suficiente para cargar estas Así que Creo que nos quedaremos por ahora Con las habilidades que ya tengo Perdón si me escuchan la voz un poquito rara Si me escuchan la voz un poco más extraña de lo normal Es porque Tengo la garganta un poquito Cansada Bastante cansada De hecho, tengo que decir Tengo la garganta bastante cansada Entonces no estoy en condiciones ni siquiera de grabar Pero esto yo lo hago por ustedes Ya saben Lo hago por ustedes, mis queridos suscriptores Aparte tengo muchas ganas de jugar sombras de guerra Y no puedo evitarlo Lo siento No puedo evitarlo La mesa de piedra No hay tiempo Solo nos llevaremos lo más valioso Tomaremos todo Idrid Necesitamos sacrificar muchas cosas No sacrificaré nuestro pasado ante el miedo ¡Alto! ¿Quién eres? Varanor Este es el Montaras Del que te hablé Derramaste sangre por Minas Cidil No conocemos tu nombre Talion Gondor te lo agradece, Talion Necesitamos guerreros en la puerta No Los Uruks buscan la Palantir Y no se detendrán hasta conseguirla ¿Dónde está? Mi padre la escondió No podrán protegerla de esa forma Los Uruks destrozarán esta ciudad para encontrarla Son tiempos de absoluto tormento Pero jamás nos rendiremos Y no caeremos No podemos ¿Qué decías? Siempre es así esto Siempre es así ¡Cúbranse! ¡A la puerta! Debo defender la puerta Bueno Yo venía por la Palantir Pero parece Que tengo otras cosas que hacer Por cierto Hablando de Palantir Si eso Aparte de los puntos de habilidad Que tenía También a mi personaje Le puedo hacer unas mejoras ¿Cómo es? Aquí en inventario creo Vamos a quedarnos con esto Ya tenemos un poquito más daño con la vaga Entonces debemos obtener la Palantir Es la única forma Espérate espectro Espérate El espectro está Necio con la Palantir Y que la Palantir En primer lugar Yo ni siquiera Que sé que caramba Ah Ya comprendo Esos lugares señalan Donde va a caer Un meteorito Bueno no son meteoritos Son piedras de la De la cosa esta ¿Cómo se llama? De la catapulta Pero yo voy a obtener vida Lo siento Perdónenme Híjole Este no me deja Quiero vida Mono Espérate Oh que la ¿Me van a dejar o qué? Yo nada más quiero vida Eso es todo Me lleva No me dejan agarrar la vida Entretenganlos En lo que yo agarro vida Eso Uno más Uno más Uno más Espérense Espérense Bien Ya es todo lo que necesito Defiende la puerta ¿Quién falta? ¿Quién falta de morir? Falta este Espérense Espérense ¿Quién falta este? Todavía no nos podemos largar Hasta que este muera Ya, ya está Vámonos Sí, como si Pues averígualo chica Averígualo Voy a quitarle un poquito De música A ver ¿Vieron un corte? Porque le bajé a la música Por la cuestión De que se escucha Se escucha más fuerte La música Que las voces Y eso no me agrada Del todo ¿Saben? Entonces Ay no te subas Ahí mono Espérate Corre hacia acá Uy Uy Cuidado Les están cayendo Los catapultazos Eso yo no los puedo defender Si ustedes se ponen En donde va a caer la piedra No hay nada Que yo pueda hacer Al respecto Lo siento Pero aguas con el meteorito Aguas con el meteorito Yo les digo meteorito Aguas con la piedra incendiada Ah caray Ese sí me alcanzó A llegar la explosión A ver En donde Oh Ahí está Si mato a ese mono Si me echo a ese de la catapulta Creo que lo logro Ah caray Tenemos que reclutar A una de las bestias de asedio Podría resultar interesante Inflinge daño a la bestia de asedio A ver ¿Qué pasa? Si mato al mono Que le está Ahí está Nada más mate al chango Que le estaba piloteando Y ya Inflinge daño a la bestia de asedio Para doblegarla Tírales a los puntos débiles Resaltados Para infligir daño O sea Aquí Ese es un punto débil Ok Este es otro punto débil No le di Ese es otro punto débil Monta la bestia Bien Me gusta Me gusta Me gusta Ahora voy a domar Una cosa de estas De catapultazo Oh que bueno Que bueno Vámonos Sube 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 Rápido Rápido Cuando se trata de domar bestias Esto es mi favorito Ah rápido A ver Es aquí Me pongo de este lado ¿O qué? ¿Qué? ¿Qué hago? Tomar a la bestia con círculo Ok Así Ahora yo voy a lanzar catapultazos A ver ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué puede hacer esta cosa? Ahí vienen Ahí vienen Y no saben la que les espera No saben la que les espera No saben la que les espera Mueran Todos Mueran A ver estos de acá ¿Gané? Oh Oh A ver Yo voy Yo le doy catapultazo Catapultazo a esa Ea Uno más Uno más Por si le quedaron ganas de pelear A ver estos de aquí Estos de aquí Estos de aquí Ay Le doy Le doy Eso Ahora aquí Eso Eso Carga muy rápido Yo no sé de dónde sacará las piedras Pero de que carga rápido Carga rápido Terminamos Bien Podemos dejarle esta bestia de hacer ¿De veras terminamos? Lástima que no la podemos llevar Es un arma formidable Mantén presionado Para desmontar y matar a la bestia Pobrecita Tan buena gente que era No Pues nada más Ah lo convirtió en piedra Lo convirtió en piedra Que bárbaro Habilidad desbloqueada Paso de sombras Presiona A Al saltar Para dar un salto doble Oh ¿De veras? A ver A ver A ver Yo quiero saber esto O sea ¿Cómo? Órale Eso está bueno Abandonando la misión No No es cierto Nadie está abandonando nada Con permiso señor Yo sé que usted me va a ver Y que va a querer asesinarme Pero yo no vengo con ganas de pelear Yo solamente voy a ir Con una bestia Que está de este lado Para matarlos a ustedes Nada más Eso es todo lo que yo tengo planeado Con permiso Ahora siento que la música Se escucha muy despacito Pero bueno Luego lo corregiré eso Luego le voy a medir bien Como se escuche el audio Y todo En Gondor En Gondor En Gondor A ver No puedo trepar aquí Se lleva Bájate ¿Qué estás haciendo? No manches Ya me quedé aquí atorado No puedo hacer nada Bájate Idiota Bájate No me puedo bajar No manches Se quedó bugueado ¿De veras? Baten a todos los hombres del norte Ahí está Sí ya Sí ya Se agarra bailando Este idiota Y no se baja Ya ahí está Gracias Gracias eh Con permiso Yo tengo algo más importante Que hacer A ver Es por acá No manches Qué menso se vio eso eh Se quedó bailando En la banca Y no se bajaba El idiota Mono Estúpido Pero bueno Son gajes del oficio Son gajes del oficio Que uno no puede remediar Si está la cosa Y así estará la cosa Por siempre Por siempre y siempre A ver Vamos a subir a donde está La bestia esta Ajá Este no lo puedo domar Mantén presionado RT Y Y para atraer enemigos Pero no quiero Pero no quiero atraer enemigos Yo nada más quiero matar a ese Eso es Ahora tengo que reventar Eso Tengo que reventar Eso Y ahora la bestia Será mía Gracias Gracias por su cooperación Y casi me muero eh Lo bueno es que Chupándole la vida A esta cosa Casi me curo por comprar Más atacantes Estas hordas No tienen fin Los ejércitos de Sauron Han crecido demasiado No será posible Derrotarlos De la manera tradicional Debemos obtener La palabra ¿Por qué está pasando esto? A ese Bien Ahora a ese Que está ahí Se catapulta de ahí Me la reviento Me la reviento Uno más Uno más Bien Son dos por Son dos por bestia de catapulta Por bestia de asedio Una Dos Listo Más orcos Más orcos Más orcos Bien Siento como si estuviera Pisando hormigas En un hormiguero Cuando salen así El montón de hormigas Te las revientas Todas de un pisotón Destruye a la bestia de asedio ¿Dónde está? La veo ¿Dónde está la bestia de asedio? Esta ¿no? La mía Se refieren a la mía Bueno Pues ni modo Pobrecita Lo siento amiga Fuiste muy útil Quisimos retroceder Por ahora De seguro vendrá otro ataque Deberíamos volver a lo alto de la ciudad Ver cómo está Idril Y los demás Yo insisto ¿Qué culpa tenía la pobrecita bestia? Ya estaba domesticada O algo así Le controlaba su mente ¿no? Casi es lo mismo A ellos no les basta Con destruirnos Quieren borrar Nuestra historia Todos sus tesoritos Al menos no tienen La piedra vidente Las puertas resisten Estas reliquias Eran mi vida Mi padre tenía razón Debemos salvar lo que podamos Y marcharnos Tienes un arma Muy valiosa La piedra vidente Te entrega la visión Sobre tu enemigo Úsala Es muy peligroso La palantir Envenena la mente Nadie puede resistir Su influencia Yo sí Yo sí Muchos antes que tú Han dicho lo mismo Ni si me equivoco Fracasaré como ellos Pero si no me equivoco Ganaremos la guerra Encontraré a mi padre Y le diré Te hará cumplir con tu juramento Montaraz A mi no me puede doblegar La palantir Porque ya estoy muerto No No hay nada Que doblegar Misión cumplida Subida de nivel Punto de habilidad obtenido Que buena Y me dieron más dineros Para que es el dineros Yo tengo esa sospecha O más bien Tengo la necesidad De saber para que es el dineros No entiendo Que es esto Contraataque perfecto Disponible para comprar Ok Ok si Lo puedo desbloquear Esto Voy a buscar Cuál es la mejor de todas Ay no manches Brutalizar No esto se ve demasiado chucky Inmovilizar Si le das en una pata Se inmoviliza Ehm Que es esto Paso de sombras Habilidad activa Que Esto que hace Al saltar Para dar un salto doble Esta habilidad ya la tengo No pues Me voy a quedar con esta La de acá Contraataque perfecto No se que sea exactamente Bueno si se que es Osea cuando tu haces Un contrataje Depositas mucha confianza En ella Dale tiempo Mientras tanto Deberíamos regresar Con ella la araña Necesito más respuestas Ella la araña Ehm Ciudadela de los Gondorianos Nivel 7 Misiones disponibles Nueva región desbloqueada Que es donde esta Ella la araña Supongo que si no Nueva región desbloqueada Presiona LB Para abrir el menú de misiones Menú de misiones Filo de la noche Marcamos esa misión Y ya podemos ir hacia ella Debemos ver a ella la araña Sus visiones pueden ayudarnos Necesitamos el anillo Pero no puedo cambiar de región Creo que para cambiar de región A fuerzas tengo que entrar por acá Si mira Haces como que salida Y te tienes que teletransportar O algo así No estoy seguro del todo A ver Donde esta la región de ella la araña De que esta lejos Esta lejos No pues es aquí Si mira viaje rápido Tu vas Pones aquí el cursor Seguro que quieres hacer viaje rápido Si Y ya te teletransporta Hacia esa región Orale que bueno Aquí estoy Tras las lineas enemigas Al filo de la noche Los ejércitos de Sirith Un gol Se reúnen Para el asalto Amina Seathil Necesito respuestas No Esa es la situación aquí Aquí también hay orcos Si Este lugar también esta lleno de orcos Pero a alguno de ellos Le voy a sacar información Este que viene aquí Este que viene aquí Iba pidiendo ayuda Y yo me lo torcí Nada más para sacar la información De sus capitanes A ver Revelame A tu capitán Aniquilador maldito Orale Por ahí me lo he de encontrar No en algún momento Por allí me lo he de encontrar Vamos a ver si hay por aquí ¿Qué es eso? Nuevo enemigo Graux Los Graux Son bestias Formidables Que requieren De un esfuerzo Considerable Para ser derrotados Cuando un Graux Ruja Tírale a la cabeza Con un tiro Cargado Para aturdirlo Ok Pues vamos a darle chance De que ruje Entonces Tengo flechas Yo tengo flechas Así que de eso No hay problema Ruje Ruje Ahí está Míralo No, no es cierto No está rugiendo No, no es cierto No está rugiendo Ruje Ruje Desgraciado No, se me hace que lo voy a dejar ahí Díjate al punto de inicio de la misión Ahorita no No estoy como para esos trotes No estoy como para esos trotes Yo voy a buscar a ver si hay alguna especie de capitán Por aquí o algo Y no No hay Como que son cobardes los capitanes ¿No? Y dejan que la pobre gente ahí Muera por ellos Y ellos no hacen nada al respecto Tú muérete Ándale Y dame experiencia Yo quiero más experiencia Tengo que dirigirme a la misión Y nos vemos allá Ya casi llego Estoy a menos de 200 pies de distancia No estoy No estoy peleando contra nadie Nada más ahorita uno Que le saqué información Pero yo los estoy ignorando Yo nada más voy corriendo Hacia donde está ella la araña Y se acabó Es todo lo que pido Llegar hasta ese punto Allí había otra especie de misión Pero yo la voy a ignorar Y voy a llegar aquí A donde está la misión Para comenzar Buena Los ignoré a todos Por completo Qué buena onda De todos modos Experiencia ya farmeé Así que no hay bronca Uy 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 Ese es mi amigo Bueno Yo soy su precioso Nuevo enemigo Olog Y bueno Para los que no sepan Ese que fue ahí Es este Ay ¿Cómo se llama? Eh El que sale en el señor de los anillos El que dice Mi precioso Ese mono está ahí Y me quiere Porque como el espíritu que yo llevo dentro Es el que forjó ese anillo Pues yo soy el precioso Los Olog son fuertes Sus ataques Los evades con A Pueden ser aturdidos con un tiro cargado a la cabeza O con un contraataque bien sincronizado Ok Después de un aturdimiento Síguelo Con golpes cuerpo a cuerpo O Mantén presionado RB para montar al Olog Mientras lo estés montando Presiona repetidamente Para acuchillarlo Bueno Bueno Creo que puedo Creo que puedo contra él Uy Quítate Bien ¿Se le puede hacer un contraataque? Ahí dice Ahorita me apareció que presionara B Órale Mira Me subo Y lo acuchillo Toma 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 Soy Chucky Soy como una especie de Chucky Soy como una especie de Chucky Ah ya me bajó Ya me bajó este mono Quítate Buena Ejecución Yeah Yeah Oh Que bueno ese beso Ve la cara Ve la cara Tengo que tomarle una miniatura a esa cara Veanlo Veanlo Un zoom Ahí está Ahí está Esta va a ser la miniatura Eh Pero Pero Que lo enfoque un poquito más Se ve medio desenfocadón A ver Aquí Aquí No Mejor vamos a tomarle la miniatura al gigante este Se ve medio desenfocado No sé por qué Tal vez tenga que ver con que Es La tomé en medio de una cinemática O algo así Pero la cosa es que lo maté Lo maté por los pelos Te salvamos Amo de la luz Si Gollum Gollum ¿Y por qué habrías de salvarme? No te estaba hablando a ti Estúpido Montaraz Trabaja para la araña ¿Qué? No 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 La dama oscura cuida de Gollum Gollum Cuida del amo de la luz El amo de la luz Mata al señor oscuro Y la araña maneja los hilos Tenemos un enemigo en común en Sauron Y no siempre eliges a tus aliados Guíame Gollum Venga Amo de la luz Gollum le mostrará un camino más rápido Pues muéstrame Gollum encueradito Eso no era un troll Son Ologai Trolls de guerra Son más inteligentes Más rápidos e inmunes a la luz del sol Las fuerzas de Sauron son más poderosas que nunca Ologai Nos odiamos tanto como guiamos A esos apestosos orcos Mantenemos nuestra distancia Para no ser aplastados y destrozados Como cuando trataste de aplastar mi cabeza con una roca la última vez que te vi Pero no lo hicimos No podríamos herir nunca al señor de la luz Lo compensaremos Sí Cerca amo de la luz Estamos muy cerca Sabía que tarde o temprano iba a salir Gollum También sale en el uno Si no han visto el uno de Sombras de Mordor Veanlo, también está la serie en el canal La Tierra Media, Sombras de Mordor Sé por qué estás aquí Devuelve lo que robaste Silencio, creador de anillos Olvidas cuál es tu lugar ¿Robar? Me rogó que me lo quedara ¿Y qué me dices tú, Talion? Estoy aquí por Minasicil Busca salvarla Por más que ya esté perdida Tiene que haber una forma Hay verdad en tu visión Concédeme otra ¿Con qué fin? ¿Conocer? ¿Dominar? Oh, no tienes que decírmelo Aquí está tu verdad Visión, visión ¿Quieres subir de rango? Tienes que matar ¿Quieres hacerte rodar? Mata a un piel rosa Cuanto más importante sea Más rápido ascenderás Él que mató a su familia Idril Morirá Muchos lo harán Antes de que Sauron Sea derrotado Este conocimiento Puede guiar nuestra mano Si matamos a este asesino Quizá este futuro Nunca suceda Y ella se salvará Vivirá o morirá Con honor Y no cambiará La suerte de la guerra Es Castamira Al que debemos proteger Si cae víctima De este asesino Perderemos La Palantir Lo encontraremos Precioso Por el Señor De la Luz Iremos a Ciri Tungol Si Encontraremos Al maldito asesino Si Si Se excita demasiado Ese Gollum Bien emocionado Ahora que Ahora que Tenemos que salvar a Idril Gollum ¿Sabes dónde encontrarlo? Si Reconocimos Su espada Curvada Una espada De Morgul Si Me anda Trotoreando Apuñalando Apuñalando Y apuñalando A todos los guardaespaldas Del caudillo Si averiguamos A cuáles guardaespaldas Urux tiene En la mira Encontraremos Al asesino El primero Está cerca Por aquí A ver Dime dónde Dime dónde Uy Se andan peleando Con los grandotes No, no, no En esa pelea Yo no me meto Digo No es que le tenga miedo Pero no puedo perder tiempo Matando a gigantes Ahorita ¿Qué están haciendo Esos orcos? Estás asustado Como el capitán Admítelo Los mato No tengo miedo Entonces hazlo Párate bajo el nido Bien Te mostraré Que no soy un cobarde ¿Qué hacen? ¿Qué hacen esos? Ah Le tienen Pues ándele Por listo Antes dijiste Que reconociste La espada curva Del asesino Así que puedes ver Las visiones De ella la araña Les dejé caer un avispero Encima ¿Vieron? Qué chido Qué chido Es una forma fácil De avanzar Por no tenerles miedo A las avispas Eso es lo que Le pasa por listo Estaba cerca Estamos seguros De eso Yo lo puedo buscar Con esto Aquí están las huellas Uh Ya está muerto Uy Ya está muerto Solo una espada De Morgul Pudo haber causado Estas heridas Vamos por el camino Correcto Lleva un tiempo Muerto Debemos movernos Más rápido Si queremos Alcanzar al asesino Si Sabemos Donde hay otro Guardaespaldas Mientras el asesino Mate para subir De jerarquía Continuará buscando Objetivos más Grandes Como Castamir ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Si Castamir es el único Que sabe dónde está La Palantir Debemos mantenerlo Con vida Cueste lo que cueste Ok 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 Por un momento Como que se quiso ir la luz No sé qué pasó Parpadeó la pantalla Pero bueno Me asusté Ya lo veo Sí, sí, sí Yo lo encuentro Tranquilo Tranquilo Golumcito Tranquilo Golumcito Estos Yo lo puedo matar A este así Y ese se va a morir Solo Ese ni siquiera Hay necesidad de matarlo Ese se muere solo Es aquí Está arriba Ok Vamos a subir Vamos a subir Que tiene que estar En la parte Aquí Aquí está Mira, veo un cadáver Un cadáver muerto Oh, oh, oh Muerte Tranquilo, tranquilo Allí veo Un Oh, esto lo quiero Esto lo quiero Esto lo quiero Esto lo quiero No lo puedo dejar pasar Artefactos gondorianos Puedes encontrar Los artefactos Que fueron saqueados Ah, mira Encontré uno Seguramente Idril Va a estar bien contenta Creo Ella va a estar bien contenta Gracias a este Uy Los hombres del este Más extraños Que los jadres Este vino a asomarse A ver que andaba haciendo yo Ahí se Pero igual te vulnerables A las súplicas de Sauron Muere Muere Me quedé callado Porque estaba hablando el otro Pero ya dejó de hablar Lo siento Lo siento A ver, vamos a saquear este Heridas de una espada De morbol Como el último Esta muerte fue más reciente Que las otras Nos estamos acercando Gollum debe saber Donde está el siguiente blanco Si Vamos a preguntarle No se como le hace el Gollum Para ser tan chismosa Pero el debe saber Gollum 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 Dime donde esta Haz tu magia de Gollum Y llévame al siguiente Encontré otro Uruk Murió hace poco Nos estamos acercando mas Mas y mas cerca Te llevaremos a donde está el siguiente Mi precioso Los orcos Estúpidos Nunca viene Gollum Nos escabullimos Y escuchamos Muchas Cosas Si, ya me di cuenta Que eres bien chismosa Apúrale Apúrale Comadre Apúrale Y llévame Con el siguiente muerto Bueno, espero que no esté muerto Me escondo Me escondo Llora Derrota a la patrulla Los tengo que derrotar Si le doy un Rechazo a ese Se enoja Y empieza a matar A los demás Si le doy un rechazo a ese Se enoja Y empieza a matar A los demás Mueres Mueres ¿Quién más? Hay un tarco Escondiéndose por aquí Me gusta como salta el talion Eso de que se avienta Y se avienta Ese salto Doble Me gusta mucho Me gusta mucho ¿Dónde está? Tengo que matarlo Pero no sé dónde estarán A ver, me voy a dejar caer ya Y a este lo voy a Matar Así bonito Así bonito ¿Ya? ¿Se murió? ¡La pata loca! Se le quedó una pata loca Muere Muere No, híjole No, no pude No pude matarlo No pude matarlo No pude matarlo No pude matarlo Y si me deshago primero del grandote Sí creo que sería más fácil Si me deshago primero del grandote Sería mucho más fácil Eso 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 Uy, cuidado Uy Uy Ahí está Me subo arriba de él Me subo arriba de él Y ya él se encarga de echarse al otro Este mismo se encarga de echarse Ay no, ya lo maté Ups Se murió demasiado rápido Demasiado rápido Para allá Muere infeliz Ya, gracias Las moscas Estamos cerca Las avispas, ¿no? Yo me voy a asomar Yo me voy a asomar A ver qué hacen Uy Ni siquiera le atiné al arbusto No lo puedo ver con esta visión loca Híjole Me salí del arbusto Me salí del arbusto sin querer Perdóneme, señor orco Arrímese Arrímese, señor orco Yo aquí me lo he hecho Me lo he hecho, claro A ver Tengo que sacar la información a alguien Alguien de aquí debe tener información Muérete Eso, gracias ¿Quién más? ¿Quién más puede tener información? Ah, de hecho aquí están las huellas Miren Voy a subirme Y espero que esté vivo ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Y las huellas? Se me perdieron las huellas Ya no lo veo Están hablando de Gollum Estos locos Ah, huellas Huellas Ya no veo las huellas Entra en la misión Ah, ya están Sí, ya las vi Sí, ya las vi No las veía Otra víctima Pero sigue viva Habla Ah, caray Mantén presionado Pues nada más así Entonces Dime toda la verdad ¿Quién es? Es este, ¿no? Es este Entender las fortalezas Y debilidades de tu enemigo Presionando R, ok ¿Es este? A ver, a ver ¿Cuáles son sus debilidades? Miedo a las moscas Morgay Que son como las avispas esas, ¿no? En realidad Sí son moscas Yo pensé que eran avispas Pero en realidad son moscas Aterrorizado Eh, de la brutalidad Órale Si hago un ataque brutal Asesino Matón Es más fácil Bueno, ya Con eso Le tiene miedo a las moscas Es lo único que hay que saber Si logro Hacerlo Que se posicione Bajo un panal Si logro hacer Que se posicione Bajo un panal Ya la hice Oh, ese parkour Me gusta tanto Me gusta mucho Ese parkour A ver, ¿dónde está? Ahí está, míralo Estas son sus fortalezas Miren, esa prueba de flechas Clase avanzada De asesino Es ágil Lanza cuchillos Etcétera Es resistente A las armas envenenadas Forraje mortal De bestias Tiene miedo A las moscas Y es dañado Por ejecuciones O sea, toda esa información A mí Me va a servir De mucho Nada más necesito Esperar a que se posicione Bajo ese panal Que está allá Hay que esperar A que se mueva Aquí se trata De ser pacientes Allá va Allá va Va caminando justo Hacia donde está el panal Les dije que era Cuestión de paciencia Cuestión de paciencia Pues creo que ahí Creo que ahí ya lo hago Sí, está aturdido Gracias Gracias Lo alcanzo Lo alcanzo Ahora lo mato Lo mato Bien Muere Híjole Me tiró Desgraciado Pero ya sé que es débil Contra las ejecuciones También Así que da igual Bien Muérense Todos Ya Se murió Adiós No es cierto Habla como viejito Ese urco habla como viejito ¿Qué pasó? Ya estás bien Rookis Truques Y sigues como capitán Y respetos No siento más que respeto Por usted Señor Bueno Bueno ya cargó otra vez Mi ejecución Así que puedo Matarlo Ahí va Ejecución Y se muere ya Por siempre Forever and ever Drag el asesino Adiosito Y los demás Por la brutalidad Quedan asustados Y se van los cobardes Esperemos que haya cambiado La visión de ella La araña Para Mina Sidil Mina Sidil Seguirá el camino De la carne Necesitamos La piedra vidente Dime Cuanto de tu alma Se perdió En ese anillo Él es tan necio Que quiere el anillo Se me hace que ella Quiere la piedra vidente Yo no creo que debamos estar confiando en ella Mi talión Perdóname talión Pero siento como que le estás regando Habilidad desbloqueada Amenaza de muerte En lugar de obtener información sobre un capitán Puedes ordenarle a un gusano Que le envíe una amenaza de muerte Esto crea una misión de nemesis Única dentro de la región Enviar una amenaza de muerte Contra un capitán Aumenta su nivel Esto aumenta la dificultad de la pelea Pero también mejora la calidad Del equipo que recibes Cuando lo matas Óyeme, óyeme Pues entonces si vale la pena Deberían estar a salvo por ahora Pero continúe la sello en Mina Sidil La Palantir aún está en riesgo De caer en manos enemigas Estamos tras las líneas enemigas Es una oportunidad perfecta Para propagar el caos En las vidas de Sauron El asesino tiene a más de un blanco En su lista Deberíamos terminar lo que comenzamos Y matar al guardaespaldas final Del caudillo Nuevo enemigo Gluls Los Gluls son débiles Y están Si están solos Pero son mortales Y están en horda Si son esos chiquitos ¿No? Son como venenosos Pues dejaré que ellos se encarguen Muy bien Entonces eso de los De los capitanes Es como ponerlo en difícil Para obtener una mejor recompensa Lo cual me parece Excelente Yo hasta aquí voy a dejar El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like En la parte de abajo Compartan los videos Con sus amigos Ya saben que las redes sociales Están aquí abajo En la descripción También está mi canal de Twitch Para que no se pierdan Los directos que hacemos Todos los días Etcétera, etcétera No hay un montón de cosas Que van a haber ahí En las redes sociales Así que yo los veo A la próxima ¡Chao! Las moscas De verdad serán tan asesinas Esas Ay mira aquí me dejaron Una recompensa Qué buena onda Una recompensa para mí Gema de riqueza Oh Gema de riqueza Eso sí es bueno Eso sí es bueno Híjole señor Muera Cállese No le hable a sus amigos Cállese por favor Cállese O sea chismoso No empiece de chismosa Como el Gollum Como el Gollum Como el Gollum 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 Información Gollum Say that